Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, amigo pueblo nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, amigo pueblo nunca calla. Hace un año arrancaba este espacio dedicado al debate de nuevas ideas, nuevas voces, nuevos rostros, que analizan noche a noche y a lo largo de este año, así lo han hecho los temas del ámbito nacional e internacional. Un espacio dedicado a la divergencia, un espacio dedicado a poder analizar las diferentes aristas sobre los temas que marcan la agenda nacional e internacional. Y a propósito de temas que también marcan la agenda, tenemos que hablar del caso terrorismo. En palabras de Mauricio, anoche mencionaba que a partir del 2008 hubo un quiebre entre Bolivia y Santa Cruz. Esto a propósito del denominado caso terrorismo, caso que acabó justamente con algunas personas detenidas mientras duraban las investigaciones durante muchos años, investigaciones y detenciones que se detuvieron y desaparecieron cuando el entonces ministro, Arturo Murillo, decidió que el Ministerio de Gobierno ya no forme parte de la parte acusatoria allá en el año 2020 cuando gobernaban justamente el país. ¿Qué ha ocurrido a partir de eso? ¿Qué tan cierto es ese supuesto informe de la CIDH que se habría filtrado, que habría filtrado más bien un medio de comunicación en la versión oficial del gobierno? Este informe está declarado en reserva, por lo que todas serían especulaciones. Es así, se conocerá en algún momento este informe. Esto es irreverente. Bienvenidas y bienvenidos. Martes 27 de septiembre. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de La Señal de Avia Yala Televisión. Una noche especial. No hemos preparado ningún tipo de festejo, pero seguramente así el viernes lo haremos. Pero bueno, este proyecto nació exactamente hace un año y es un gusto y un privilegio haber trabajado todo este tiempo para justamente mostrar diferentes versiones, diferentes análisis, sobre todo con nuevos rostros y nuevas voces, porque de analistas estamos repletos y siempre son los mismos. Así que un placer estar este tiempo junto a ustedes. Saludo de inmediato a los y la irreverente. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Diego. Felicidades, Diego. Felicidades, Diego. Hola a mis contreturios, como siempre, pero sobre todo felicidades y hola a ti. Felicidades también había ya la por tener un proyecto televisivo que dura un año en Bolivia y yo creo que es al menos un poquito el logro. Y yo honestamente, más allá de que soy implicado, me parece que es un proyecto de calidad porque literalmente es gente joven, gente que se tiene que informar cada día para decir qué es lo que está pasando en el país. Y algo que yo siempre valoro muchísimo es, y lo he dicho muchas veces, parte y contraparte, ¿no es cierto? Dar voz a distintos puntos de vista me parece que es algo increíble. Es algo que no sé si algún medio de comunicación televisivo lo hace. Radiales sí, incluso los radiales tienen algunos, y alguna vez hemos comentado eso, tienen algunas preferencias. Entonces, para mí es un proyecto increíble y honestamente felicidades a todos los que han pasado por acá, a todos los fibrilentes, a ti y a viallar. Muchas gracias. Alem Kisbert, que hace un año arrancábamos. Y no me di cuenta. Sobreviviste. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Sí, mira, Diego, agradecerte por la invitación de aquí, la primera llamada que me diste junto a Andrés. Un fuerte abrazo a Andrés, una persona muy lúcida y muy apta, todavía un camino largo por recorrer, pero muy lúcida. Agradecer al público que gracias a ello, como siempre, nos debemos a ellos. Gracias por reconocer la cualidad de cada una de las personas que hemos venido. Y de mi parte, un salud fraterno a cada uno de ellos, porque de cada uno de ellos, hayan estado un día, dos días, una temporada, se aprende y se va recogiendo experiencias vividas por otras personas y en función a eso se van madurando las propuestas o el análisis mismo que día a día vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitarle a Avia Ayala y obviamente agradecerle también. Y bueno, a darle. A darle. Esperemos otro año. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Y bueno, felicidades. A ustedes dos canciones los que han estado desde el principio, pero al programa me sumo a la opinión de Mauricio, que es un gran espacio y es un espacio que lo hablábamos varias veces, no hay en otros canales y en otros medios, no hay un espacio en el que se ponga gente que no, que sea joven hablando de temas coyunturales diariamente con tanto tiempo y hay que decirlo, ¿no? Más allá de que nos parezcan más correctas unas opiniones u otras, el diálogo es crecimiento siempre, entonces en ese sentido es un gran espacio y agradezco el espacio y felicito la iniciativa y felicito que tenga un año en el que nos hemos sacado la mugre como siempre. Tenemos ahí unos buenos y lindos, memorables encuentros y temas memorables como ítems fantasmas. Hemos tocado de todo aquí y nos hemos sacado la mugre por todo y creo que es lo bueno, es lo bueno. Entonces, felicidades, irreverentes. Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Diego. Buenas noches, compañeros, compañera. Yo, en todo caso, agradecerte, Diego, por la invitación y agradecer al equipo de Avia Yala por la invitación. Yo creo que ha sido, yo creo que este es un espacio muy interesante. Ha sido y es un espacio muy interesante, no solamente en el sentido de que hay debate juvenil, sino que el nivel de ideas políticas expuestas en términos del rango ideológico que abarcan es inédito. O sea, generalmente hay centros de debate dentro de la izquierda y dentro de la derecha, pero la posibilidad de que haya un debate, digamos, desde posiciones absolutamente liberales hasta posiciones socialistas en un mismo panel y que se maneje dentro de un discurso moderado, racional, tranquilo, es sin duda un elemento positivo no solamente para el canal, no solamente para los que participamos aquí, sino creo que para todo el público y, en general, para el debate político boliviano. Sí, justamente la idea cuando hablábamos y nací este proyecto que, la verdad, no esperábamos cumplir un año y pasó tan rápido, era justamente que no sea una charla entre convencidos, que no sea un coro unánime en el que todo sea una maravilla o todo sea una desgracia, en el que exista una paridad en cuanto a visiones. Y creo que ese pequeño granito de arena hemos podido plantarlo, o esa semillita, por lo menos, del debate profundo, además, no superficial, dedicándole el tiempo que merece a un tema, un tema que muchas veces lo hemos tocado en varias oportunidades, yendo hasta el fondo del asunto y yendo más allá de lo coyuntural. Esperamos poder seguir con este espacio de reflexión, de encuentro, de divergencias, de desencuentros, pero también de encuentros, porque hay coincidencias sobre ciertos puntos, aunque vengan de visiones políticas y realidades, por supuesto, diferentes, hay puntos de concordancia. Y esos puntos de concordancia son los que tenemos que resaltar para construir una mejor sociedad, una mejor televisión, y así lo intentamos. Al despedirnos vamos a estar con un video a propósito de lo que pasó en este año. Pero ahora sí vayamos al tema que vamos a analizar esta noche, porque aunque es noche de aniversario, tenemos que ir a los bifes. Como dirían, el tema caso terrorismo a propósito de este informe de la CIDH, que se ha filtrado a través del deber, ha sido el primer medio en publicar, supuestamente ha accedido al informe, según autoridades del gobierno, este informe está en reserva por lo que todos serían meras especulaciones. Pero esto nos retrotrae inmediatamente a lo que ocurrió en nuestro país el 2008, cuando surgió este caso denominado terrorismo y separatismo. Todos aquellos que han cometido el caso del terrorismo deben ser investigados y procesados los autores materiales. Por fin este proceso ha salido de las manos del sistema judicial boliviano. Esto cae en manos de una entidad independiente. Porque han habido medios que han dado a entender que es una sentencia o es un fallo que se ha informado al Estado boliviano. No es una sentencia y no es un fallo. Y bueno, a ver, sacando las cuentas, 16 años después, ¿estoy bien? En 2018, 10, no, 14 años, perdón. 14 años después, desde el 2008 diríamos, estamos hablando nuevamente de este tema. Mauricio. Grave, ¿no? A ver, bueno, hay varios puntos que tengo que introducir y con los que me gustaría introducir y explicar. A ver, la CIDH, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte que está compuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los sistemas de protección de derechos humanos más importantes del mundo. Bueno, a partir de haber escuchado a muchos docentes que han sido parte del sistema, confirman sin ninguna duda, es incluso más importante y más grande que el sistema europeo, que el propio Sistema Universal de Derechos Humanos. Y yo creo que un primer punto a considerar, y alguna vez había puesto esta metáfora bastante mundana y un poco ordinaria de mi parte, pero lo tengo que decir, es como cuando una pareja revisa el celular de su pareja y dice, ¡ay, qué grave! Parece que me has engañado. ¿Cómo me vas a engañar? ¡Qué terrible! Y el otro le empieza a acusar a la pareja y decir, pero ¿cómo vas a ver mi celular? ¡Ay, qué mal! Lo grave no es ver el celular, lo grave es engañar. Y en este caso me pasa lo mismo. Lo grave es que se ha torturado, que se ha asesinado con aquiescencia y permiso y orden de un presidente. No que haya salido en un periódico. Hay gente que está diciendo, ¡qué vergüenza el deber! ¿Cómo es posible? Han torturado y asesinado con permiso en Bolivia. Eso es lo grave. Y eso es verdad material. El informe de la CIDH es verdad material. Es un tema donde la CIDH está diciendo, hubo tortura, hubo asesinato extrajudicial. No deberíamos de preocuparnos por decir, ¡qué vergüenza que estén revelando esto! ¡Qué vergüenza que el Murillo! ¡Qué vergüenza que el Añez! No, deberíamos de estar diciendo, en Bolivia no se debería de torturar, porque somos firmantes de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José. Por si acaso, a los tuiteros del Ministerio de Justicia, no existe el Pacto Interamericano de... No sé qué pusieron en su tweet. Pacto de San José, Carta Interamericana de Derechos Humanos. Hemos firmado eso. Y esa carta ratifica en el artículo 4 y 5, que los Estados vamos a garantizar la vida, la integridad y la integridad de las personas, que no vamos a torturar. Y si lo hemos hecho, señor Guifredo Chávez, ya es vinculante, porque hemos ratificado este tratado. Nos hemos obligado como Estado a no torturar y a no matar. Y al parecer lo hemos hecho. Y ahorita no deberíamos de estar preocupados por estar en reserva, es malo el deber, ¡ay, es que el Murillo lo ha calificado! No, deberíamos de estar preocupados porque el Estado ha asesinado y ha torturado. Voy a alterar un poco el orden. Javi. Ya. En este caso, vamos a empezar. Yo voy a entrar desde un ángulo distinto al de Mauricio. ¿Ya? Yo voy a hacer una breve revisión de lo que fue el caso de separatismo y un poco para llegar a lo que se ha dicho ahora. Ya sea, en ese orden voy a hacer las cosas. A ver, yo creo que lo fundamental que hay que entender, así por lo más fundamental, la idea central que hay que entender, es, número uno, de que había un plan y miembros organizados que estaban recopilando, juntando armas, buscando mercenarios, buscando voluntarios extranjeros, hablando con representantes estadounidenses para prepararse a un conflicto armado en territorio boliviano. Eso es verdad. Efectivamente no pasó, pero había una preparación, había un escenario de preparación de eso. Segundo, que este dicho, que este espacio de preparación estuvo como apoyo a algunos miembros, no todos, a algunos miembros de las logias empresariales de Santa Cruz. Sí, específicamente, y por palabras de Carlos Subodirana, la logia Caballeros del Oriente. Ahora, ¿estaban todos los miembros de la logia Caballeros del Oriente metidos? Obviamente que no. No todos los grados de responsabilidad son penales. Poner una cuota de dinero por presión no es un delito. Entonces, hay matices. Pero había al menos personas involucradas. Y tercero, que es lo que creo que más se olvida en este caso, es que los dos operadores centrales, uno de los cuales fue asesinado por la policía, eran bolivianos. Eduardo Roza y Francisco Tadio Astorga, Tadio Astorga, eran ambos bolivianos. Y ambos habían vivido aquí en su infancia y ambos habían estado en Europa, en distintos momentos, en distintos tiempos y con distintas dinámicas. Pero ambos eran bolivianos, eran parte de la sociedad boliviana. Entonces, mi tesis central, y lo que yo planteo aquí, para no hacerlo muy largo, es que lo que Roza planeó, no es nada más que la concreción de una visión propia de las clases altas y las clases medias tradicionales bolivianas, una visión totalmente racista, reaccionaria, sí, racista esencialmente, que Roza, por su experiencia militar en Yugoslavia, trató de implementarla en su conclusión lógica. Hay palabras de Mariano, Baptista, Saavedra y de Pandos. Les voy a leer solamente dos frases para no hacerlo esto muy largo, para que entiendan a qué me refiero. Saavedra dice, La cara de este indio, su mirada, sus facciones, son de piedra como el granito de sus montañas. No hay gesto en esa cara, no hay contradicciones. Pulverizará y engullirá inertamente. Yo lo he contemplado muchas veces, desde mi niñez, con espanto por la humanidad. Dice Pando, Los indios son seres inferiores y su eliminación no es delito, sino una selección natural, dura y repugnante tarea, porque es impuesta por las necesidades de la industria. También dice Pando, El problema de esta raza de salvajes parece negativamente resuelto. El cerebro exiguo del indio no puede, ni aún por cultivo intelectual, desarrollar como un músculo. Citas de René Zabaleta, se puede confirmar en el libro más adelante. Ya. Estos dos expresidentes que pensaron así, comparten esta tradición de más de 150 años de las élites y de las clases medias tradicionales, de ver la problemática del indio como un problema racial, en primera instancia, que se tiene que solucionar por la violencia. Obviamente, nunca hemos tenido una guerra civil étnica en Bolivia. No hemos llegado nunca a eso. Pero muchas veces hemos estado al borde de eso. Y el plan más riguroso para llevarlo a cabo fue el de Roza. Roza agarró estos presupuestos que tiene el Comité Ciclólogo por Santa Cruz, ciertos grupos de extrema derecha en La Paz, ciertos grupos de extrema derecha en Cochabamba, casi todos banceristas, falangistas. Y dijo, ¿por qué no llevamos esto a la conclusión lógica? ¿Por qué no? Hacemos un país para los blancos de Bolivia y otro país para los indios de Bolivia. Nosotros nos quedamos a este lado y otros nos quedan a este lado. Hay un montón de detalles. Me voy a estar guardando algunos de ellos. Pero solamente para tener una dimensión de cómo funcionaría esto, hay este libro de Dario Aselini y Boris Kansler, La privatización de las guerras, que explica cómo funcionó la guerra de Yugoslavia desde la perspectiva de los grupos paramilitares. Los croatas no tenían un ejército. ¿Cómo los croatas lograron asegurar su independencia con respecto a los serbios? Agarraron a los grupos paramilitares que existían, generalmente sociedades católicas, equipos de fútbol y grupos de extrema derecha, les dieron armas y con los pocos oficiales que desertaron del ejército serbio hacia el ejército croata, pudieron montar una resistencia armada en una cuestión de seis meses. Lo que tenía planeado hacer Roza era eso. No pasó, no sucedió. Fue asesinado por la policía. O sea, sus colaboradores estuvieron en la cárcel, los que sobrevivieron. Es verdad. Pero lo importante de Roza no es lo que efectivamente pasó. No es el caso legal de cuántos años de cárcel tenían que ir los miembros. Es el hecho de que hubo un grupo que seriamente dijo vamos al libro de una guerra civil en Santa Cruz y vamos a hacerlo con más o menos unas 20 mil muertos estimadamente para lograr la independencia del país. Dos cositas y una yapita de introducción. Sí, obviamente los textos que lee Javier, las racistas y demás, están sujetos a ciertos rencores de algunos sectores sobre otros sectores. Sin embargo, reconocer algunas categorías que tanto Javier como Kiara la utilizan de manera rencorosa. Clase medieros. Siguiente. Protestantes cristianos evangélicos, que serían la misma categoría. Rechazados. Pititas. Empresarios. Oligarcas. Burgueses. Derechosos. Entonces, ese tipo de reacciones o ese tipo de términos me recuerda mucho a los pasajes que ha leído Javier. De rencor a rencor no hemos evolucionado, creo. Siguiente elemento. Me gusta ver el tema del Hotel Las Américas en dos escenarios. Un primer escenario, qué va a pasar y qué está pasando. En el qué está pasando estaríamos hablando de, se estaría consolidando la tipificación hacia el movimiento al socialismo cuando se dice persecución política. Que sí el movimiento al socialismo hace un nivel de persecución política, sin previos juicios. O sea, de repente, Mauricio va a hacer una guerrilla y los va a matar. Veinte mil. Es una probabilidad. Para que no lo haga, ¿qué hago yo? ¿Lo mato? ¿Hay un previo juicio? ¿Hay un previo análisis objetivo sobre el tema? Quizás eran diez gatos locos que estaban teniendo armas, como hay muchos jovencitos en diferentes zonas de la ciudad de La Paz y de otros departamentos que utilizan armas. No de grueso calibre, por supuesto. ¿Se las puede cuestionar? Sí. Pero ejecutar de esa manera te da un qué estamos haciendo. Y en función a eso, a esa categoría. Persecución política. ¿No está haciendo? ¿No hizo? ¿Y no se va a seguir haciendo? Eso me parece de un nivel de evaluación muy profundo que hoy por hoy muchos sectores, entre ellos los cocaleros, ya deberían empezar a pronunciarse con un poquito más de tenacidad política. Siguiente elemento. Me parece algo interesante este informe y sale a la palestra con la categoría de que es nomás privado. Sin embargo, salió el elemento al debate. Yo veo en dos factores esto. Uno, me recuerda mucho al caso Zapata. En el puede ser su hijo o no puede ser su hijo, pero la idea era eliminar un representante político, señor Morales, Evo Morales, de la palestra política. Eliminarlo, deslegitimarlo, hacer lo que sea y sacarlo de la pugna política. Pero en este debate, informe del CID, está queriendo anular dos elementos. Un primer elemento, realmente enterrar al señor Evo Morales, cualificarlo, aunque no se ha comprobado, cualificarlo de que él sí hizo persecuciones políticas, sí hizo masacres y entre esas dos categorías pueden salir muchos otros elementos, muchos otros dirigentes que han sido golpeados o perseguidos. Entonces, lo cualificaríamos al nivel de realmente enterrarlo políticamente. Siempre y cuando el Estado, a la cabeza del señor Arce Catacora, ejecute lo que se le está recomendando, hacer un juicio a Bom Morales. Caso contrario, viene el siguiente fallecido, Movimiento al Socialismo. ¿Por qué el Movimiento al Socialismo? Si bien es un partido completamente deslegitimado en función a ese 45% opositor, el Movimiento al Socialismo, si no ejecute este juicio, se estaría cargando más responsabilidades internacionales. Ya desde que la OEA, el 2019, intervino con su chalinita azul bien pro Evo y después le dieron el machete por la espalda, ha empezado a relacionarse más con el tema internacional. Tema feminicidios, hay algunos sectores de las organizaciones de mujeres que ya no confían en la justicia nacional y están empezando a evolucionar a juicios internacionales. ¿Qué efecto tiene esto? Matamos las instituciones deficientes de Bolivia y nos imponemos internacionalmente en los juicios. Por consecuencia, tuviéramos dos muertos. Si en el caso del señor Catacora no es, ya el Movimiento al Socialismo se ha pronunciado y hay dos fracciones, pros y contras a Evo Morales. Me parece valorar. Para concluir, ¿es necesario matarlos? ¿Fue necesario matarlos? Recordemos los 90. El CNPZ, estudiantes de Sociología y Economía principalmente, fueron agarrados, presos y sentenciados. Obviamente los han torturado, hay muchos reportes de ello. Luego, en el 94, si no me equivoco, el EGTK, entre los que estaba el señor, los dos hermanos Linera y sus parejas, ¿verdad? Entonces, fueron torturados, por supuesto. ¿Tenían la intención de fracturar Bolivia? ¿Tenían la intención de hacer guerrilla? ¿Tenían la intención de hacer guerra civil? Por supuesto que sí, está en sus discursos. Está en sus discursos pre, en y pos guerrilla. Se los mató, se los asesinó, por un posible hecho, ¿verdad? Que no era necesario. Y, de síntesis, el señor Pepe Cantoral, ex militante, si no me equivoco, de Sendero Luminoso o el MDTA, amparado por el gobierno del señor Morales, intentó hacer talleres de formación política en la OPEA, que hizo el movimiento al socialismo desde la cabeza de Estado, cualificarlo de terrorista. Simplemente por hacer talleres de capacitación. ¿Quién hace la persecución política hoy por hoy? Me parece interesante. Ahora, salvando las diferencias, obviamente, si vemos las imágenes, o sea, yo nunca he visto... ¡Ay, qué bien que las ha puesto! Yo nunca he visto una foto de, ni de los García Linera, ni del Malcu, que era otro, digamos, revolucionario, que hablaba de la nación aymara, con semejantes calibres. No estoy justificando nada, pero digo, o sea, es como bastante diferente. Salvo que digamos que estas imágenes, gracias, son montadas. No sé, tal vez eso saldrá. Ahora, la pregunta es, este supuesto informe... Digo supuesto porque todavía yo, la verdad, no lo he leído completo. No sé si ustedes ya les han filtrado. Yo no lo tengo. Si alguien lo tiene, me lo pasa. Entonces, siempre voy a manejar el supuesto, es como hasta que una cosa no sea juzgada, digo, el supuesto hecho corrupción y todo eso. Pero bueno, este supuesto informe, o este informe de la CIDH, ¿contradice al hecho como tal? O sea, ¿contradice al tema de la presencia de estos ciudadanos que supuestamente habrían sido contratados para hacer algo? A ver, varias cosas. Primero quería responder a dos cosas que dijeron los compañeros aquí. Alem habla de que lo que lee Javier aquí, que son obras completas de Zabaleta Mercado, que es uno de los teóricos más importantes del país, son textos resentidos. Y no, son textos históricos. Si tú dijiste eso, Alem, y son textos históricos. Y no, no es resentimiento. Estoy de acuerdo, no hay que ver las cosas con resentimiento, pero no hay que negar la historia, Alem. No hay que negar la historia, ¿sabes por qué? Porque gente como la gente de tu partido, que niega la historia, resulta ser Murillo, tu ministro de tu partido, que libera a los asesinos de tanta gente. Entonces, en ese sentido, creo que no está bien hablar de textos resentidos cuando son textos históricos. Y hay que recordar la historia para no hacer lo que hace tu partido, de poner a un ministro brillante de tu partido como Murillo, que firma decretos de la muerte y mata gente. Por eso no hay que olvidar la historia. Luego, un pequeño comentarito que hacía Mauricio sobre el tema de las relaciones tóxicas, bancando que se revisen los celulares y se invada la privacidad. Nunca está de más notar actitudes machistas. No hay que invadir la privacidad, no hay que bancar los celos. Luego, ya, yendo a materia de lo que preguntabas, Diego. Hay una mentira que se repite, que justo lo dijo Mauricio ayer, y que se repite incluso dentro de algunos medios de comunicación que se consideran serios, que este informe sería una sentencia. Y es incorrecto. Este informe es un informe que se hace a causa de que se ha hecho una denuncia de una violación de derechos humanos. Y el informe recomienda, sugiere, ¿qué pasa? Nosotros estamos sujetos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace su informe. El Estado boliviano, la comisión hace su informe, el Estado boliviano decide aceptarlo o rechazarlo. Si el Estado boliviano decide rechazarlo, se va a la Corte y se hace un juicio. No puede, y es básico y Mauricio debería saberlo como abogado, no puede haber una sentencia antes de que haya un juicio. Cuando se pasa a instancias de la Corte, recién hay un juicio y hay una sentencia y recién el Estado boliviano presenta dos pruebas. Eso en primera instancia. Luego, viendo y yéndonos al caso, el caso de dos, bueno, el caso Roxa, como se lo llama vulgarmente, pero es el caso de hechos de atentados en Santa Cruz en el año 2008, es un caso no solo de, estas personas no solo estaban intentando hacer una suerte de separatismo. Hay que recordar que todos ellos, la mayoría, vienen de Croacia o de, bueno, lo que era el ex imperio húngaro, Serbia, y son ex combatientes de la guerra de los Balcanes, de la guerra en Yugoslavia, que tienen y pesa sobre ellos acusaciones de matar gente justamente en la separación de Yugoslavia, que tiene tintes muy parecidos a lo que intentaba hacerse en Santa Cruz, ¿no? Es una, ha sido una guerra muy violenta en la que se ha asesinado mucha gente por motivos religiosos y también una suerte de intento de motivos étnicos. Pero es, es gente que tenía, y desde Roxa, un discurso de vamos a fundar una nueva Santa Cruz. Incluso se tomaron el atrevimiento de mandar una carta a Naciones Unidas diciendo ojo, van a hacer un nuevo país aquí, pongan ojo, porque, y no era un separatismo como bueno, nosotros no queremos ser parte de ustedes, como a lo mejor el catalán en España, que no, porque no nos dan beneficios económicos y demás, era un separatismo racista. Era un separatismo que ha tenido sus muestras, digamos, ideológicas en el tiempo famoso de la media luna, cuando se hizo la constitución, donde se les hizo arrodillar a los indígenas en Santa Cruz, y sabemos lo que pasó. Entonces, no es que es un separatismo y no pongamos ese sesgo, y no es que es una matanza igual a cualquiera, o sea, vamos a ver, un asesinato en cruce de fuego como el que fue el de Roxa, en este caso, no es lo mismo que un, no suspires, Mauricio, un asesinato en un cruce de fuego como fue el de Roxa, no es lo mismo que mandes a militares al alto a matar gente indiscriminadamente en la calle. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y parece que no lo han leído, o Alem no te incluyo, parece que no lo has leído, Mauricio, el informe conclusivo de la investigación de hechos y atentados aquecidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hecho por la Comisión Especial Multipartidaria, no por el MAS, en la Cámara de Diputados en 2009, que ahí te cuenta cómo se ha articulado con chats, con financiamientos, no es por nada que Marinkovic ha tenido que escapar del país, no es por nada que Nayar ha tenido que escapar del país, porque ha habido financiamientos, hay muchas de estas fotos que están hechas en la Fexpo Cruz, porque ahí se guardaban explosivos, y se guardaban escopetas, y se guardaban pistolas que han sido financiadas directamente por el Comité Pro Santa Cruz, entonces no me parece correcto comparar un asesinato a fuego cruzado con estas personas, que estaban claramente, y está comprobado en un grupo terrorista, a matanzas como las que han hecho sus líderes políticos, a gente en la calle que no estaba para nada en ningún grupo terrorista, que solo la mataron por ser indígena o por estar ahí, entonces hay que tener en cuenta este elemento de separatismo y racismo. Luego, hay que entender otra cosa, hablando de tema de delitos, el gobierno del MAS en aquel momento, y ahora si hay otro intento de terrorismo, está amparado contra el delito de traición a la patria por la Constitución. Les leo el delito de traición a la patria. Pena de muerto. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurre en los siguientes hechos. Uno, que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional contra Bolivia. Dos, que realice actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano en favor de empresas, personas o estados extranjeros. Y tres, que promuevan acciones para la desintegración territorial o atenten contra la unidad del país. Este delito se sancionará con la máxima sanción penal. ¿Cuál es la máxima sanción penal? ¿Pena de muerte? Ya te lo he aclarado en el punto anterior, Mauricio. Si quieres en tu intervención, le dices, ¿ya? Entonces, a lo que tú decías, Diego, no, no cambia el hecho para nada. No cambia el hecho de que haya habido un grupo terrorista que haya estado financiado por... Incluso, ahora me viene a la mente, es Bonko Matkovic, que es diputado por... Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, que estuvo también implicado. No cambia ese hecho, no cambia el hecho del terrorismo, no cambia el hecho de que estas personas estaban no solo siendo separatistas, sino terroristas, y el Estado todo en contra. Luego, hablando del informe de la CIDH, si el informe de la CIDH es aceptado por el Estado, el Estado en el juicio tendrá que presentar sus descargos, que están en los casos terrorismo 1 y 2, que cerró el brillante Murillo, y tendrá que presentar esos descargos y se verá lo que pasó con pormenores. Pero nada más eso, por ahora. Para nada. Mencionabas la guerra de los Balcanes, y me acordaba de Philip Goldberg, ¿no? Sí. Era el embajador de Estados Unidos que esos años después fue expulsado, pero que también era embajador cuando ocurrió a los Balcanes, y estaba aquí en Bolivia, casualmente a esa época, ¿no? Bueno, solo... Casualmente. Solo, solo, me acuerde. Casualidades de la política. Siempre. Casualidades. Mauri, te toca. Sí. Sí, grave. Gobierno irlandés y gobierno rumano enviaron autopsias que determinaron, entre otras cosas, que una vez asesinada una de las personas, se realizaron tres disparos a través del cuerpo, del esternón, con 75 grados, y que se empezó a balear el colchón, además de dos disparos a la pared. No hubo fuego cruzado, por favor. Eso no es fuego cruzado, que es... Lo matas y de X le tiras unos tiros a la pared. Yo nunca, yo nunca, ni justificaría un asesinato, ni asesinaría algo. Pero ¿por qué eso no es fuego cruzado? Pero algo que es grave. Yo no sé si después de matar a alguien, y una vez que está muerto, yo le doy tres balazos en el cuerpo. ¿No has visto esas escenas de tiroteos? Van unos tiros a la pared, no sabes si... Es que eso es fuego cruzado, si no lo matas de un tiro, Mauricio, es básico. Exactamente, se lo mató de un tiro, y lo que determinan las autopsias de Irlanda y de Rumanía es que posteriormente, una vez muerto, se le dieron tres balazos. Prueba de eso son los cartuchos que se encontraron en el colchón, no en la pared. No hubo fuego cruzado. La CIDH ha determinado en este informe, en el párrafo 208, con base en el análisis, la comisión concluye que el Estado de Bolivia es responsable por la violación de derechos humanos, tortura y asesinato. Y a mí me parece indignante que gente que se declara progresista y de izquierda justifique asesinatos y torturas. Porque la CIDH lo que ha determinado, ha determinado, es un informe concluyente. Yo no hablé de sentencia, yo hablé de informe concluyente. Y el informe concluyente, ¿qué determina? El Estado boliviano torturó y asesinó. Y a mí me indigna mucho, tal vez porque soy viejito, no sé, que haya gente que justifique que el Estado boliviano torture y asesine. Estas fotos son muy interesantes. Definitivamente, una vez que hubiera un proceso, un debido proceso, tal vez se los debió haber procesado, pero no se los debió haber matado. Y me parece muy grave que haya gente que diga, eh, se los ha matado, así es la vida, eran terroristas. Me parece una posición bastante pinochetista, incluso, o sea, bastante facha, ¿no? Los hemos matado porque son terroristas. Así llamaban, y pueden ver las campañas del CID de Pinochet, así llamaban a las personas que Pinochet torturaba y asesinaba. Interesante conocer las posiciones de la contraparte. Los Estados parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comprometen a respetar los derechos, derecho a la vida, integridad personal. Nadie podrá ser sometido a torturas. Y el Estado boliviano ha torturado. Porque tenían armas. ¿Justifica? Pónganse en la posición de familias que han sido destrozadas por un caso armado. Por un caso armado, donde, antes de que ocurra, y circula el video del exmandatario Evo Morales, donde informa, ayer tenía una información, el día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente y al comandante de la policía para hacer un operativo para detener, y me informan que hubo una balacera. Todo esto antes de que pase. Grave. Responsabilidad penal. Y ahora mismo, ya dejando... Porque es un informe conclusivo. No es que tal vez se torturó. Se torturó. No es que tal vez se asesinó. Se asesinó. La Comisión Interamericana, de la cual hemos declarado su competencia, y nos hemos sometido, y nos estamos sometiendo a la Carta Interamericana, declarando que no existe pena de muerte, por más separatistas que sean, determinó que hubo asesinato. Entonces, el punto político que a mí me parece interesante es ¿quién lo filtró? Wilfredo Chávez. No creo. Pero yo creo que en este momento el presidente Arce debería, por un tema de humanidad, decir, aceptamos las recomendaciones, las cuatro recomendaciones, porque si no, ahí sí se van a la Corte. Aceptamos las cuatro recomendaciones, por lo tanto iniciamos proceso al presidente, al vicepresidente de ese entonces, al comandante de la policía, y al canciller de ese entonces Choquehuanca. ¿Por qué al canciller Choquehuanca? Y esto es algo muy grave. Y esto es un tema internacional. La autopsia que yo leí, bueno, que yo expliqué del gobierno hilandés y rumano, llegó a la cancillería. Y la cancillería jamás remitió estas autopsias de estos gobiernos a la Fiscaría. Ocultaron pruebas. Por lo tanto, lamentablemente, a mí me agrada muchísimo el canciller Choquehuanca, pero lamentablemente, Evo Morales, García Linera, el comandante de la policía, Alfredo Horrada como ministro del gobierno, y el señor David Choquehuanca, tienen que ser juzgados penalmente. Y como tanto les gusta la detención preventiva, pues... Tenemos seis minutos de programa. Volando, volando, volando. A ver, primero que nada, si hubo torturas, enjuicíese. No tiene que ver con una cuestión de defensa de ningún bando político. Si hubo torturas por parte de la policía, se tiene que enjuiciar eso. Eso no es defendible. Se tiene que enjuiciar y todos los responsables se van a evaluar. Ahora, ejecuciones y torturas en Bolivia, solamente para tomar un caso de un gran amigo de Mauricio, Carlos Valverde, como responsable director de inteligencia, ejecutó a... Les leo los nombres. Miguel Nortufter y Luis Caballero, en el operativo CNPZ en el año 1990. Y además se cometió tortura hasta el llevar al punto de muerte a Evaristo Salazar, que era peruano. Entonces, sí. Sí, al Estado boliviano ejecute y tortura. Y sí, y eso tiene que ser combatido y no debe ser tolerado en ninguno de los espacios. Totalmente de acuerdo. Ahora, eso, eso, el hecho de que efectivamente eso pasó y que se debe denunciar y que se debe procesar, es una cosa. Pero ¿cuál es la línea con la que Mauricio literalmente salió ayer? A ver, este informe supuestamente demostraría que el caso terrorismo no pasó, que el caso separatismo no pasó. Eso es la trampa que están jugando estos señores. O sea, más allá de que a Mauricio no le importe citar a un criminal expreso de derechos humanos en sus intervenciones, como es Carlos Valverde, pero que a esto sí le resulte terrible, está bien, es su derecho personal. Por lo que es fundamental entender es que esta organización sí pasó. Y lo que es más grave, que las bases materiales que permitieron a Rosa para lanzar el plan, siguen ahí. ¿Cuáles son las bases materiales que pensó Rosa? Muy rápido. En una entrevista con Andrés Quepes, antes de venir a Bolivia, el año 2008, dice Hay organizaciones que, dada la situación, han conseguido una índole semimilitar en los últimos, pues tengo que decir, décadas. ¿Comité cívico? Grupos de milicias de extrema derecha quizás sean más bajo el radar. La actual resistencia juvenil Cochala, aunque obviamente Rosa no la conocía porque no existía en sus tiempos. Las leyes de armas de propiedad son significativamente más liberales allí. Allí es Bolivia. Cualquiera puede tener armas. Evidentemente no se trata de cañones y lanzaminas. Esta visión de que hay un grupo de clase medias, de grupos reaccionarios, milicias de extrema derecha, armadas, organizadas, y que pueden ser movilizadas para generar un conflicto de una guerra civil, es la base real sobre la cual Rosa ha decidido operar. Y eso es lo peligroso, eso es lo real. A ver, investiguese cualquier acción incorrecta a policía totalmente. Ha pasado antes y tenemos que evitar que pasen en situaciones futuras. Pero lo real, lo real es que hay un grupo de extrema derecha, organizado, militarizado, con grupos de combate, etcétera, que existe en Bolivia. Y que esto, en un determinado contexto, puede llevar a una guerra civil. Todos los que me han visto, bueno, que ven esto, saben que en el año 2019 hubo llamamientos de ambos bandos a la guerra civil. ¿Creen que era solo juego? ¿Que era solo chicana? Que cuando gritaban en Santa Cruz, ahora sí guerra civil, o cuando gritaban en alto, ahora sí guerra civil, era un chiste. Era una amenaza real, era una amenaza estructurada a la democracia boliviana. Y hay que entender esto, hay que entender que hay grupos de extrema derecha, no solo en Santa Cruz, pero también en Santa Cruz, que en cualquier momento pueden volver de este país Yugoslavia. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos dos, tres minutos más. El señor Marcelo Sosa fue el fiscal asignado al caso de las Américas, el mismo que fue perseguido político, se declaró asilado político en Brasil y declaró algo bien importante. El señor Evo Morales y el señor Rubén Costas estaban muy conscientes de lo que estaba pasando. Y a ambos no les convenía que el señor Rosa siga vivo. Dato, nada más. Me parece interesante que en este momento el movimiento al socialismo, a la cabeza de Estado, tenga tres balas muy cerca del corazón político del movimiento al socialismo. La primera, el señor Arce, por su nulo ejercicio como presidente, autoridad pública a nivel nacional. Siguiente elemento, el señor Morales, porque cuando le dijeron hay juicio contra vos, él dijo que abran el caso Rosa, para ver qué más hay, quiénes más están. Y eso te da mucho que pensar. Y el último elemento, para ver el alto nivel de politización decadente que está haciendo el movimiento al socialismo, cuando el señor defensor del pueblo se pronuncia y dice, lo primero que vamos a hacer es revisar los temas salariales del personal de Defensoría del Pueblo y el tema del cabildo. Tenemos más de 100 mujeres muertas por feminicidio, infanticidio, violación. Ah, perdón, 62 eran, ¿no? 70 estamos ahora. Y feminicidios, infanticidios, violaciones, falta de institucionalidad. Y nos vamos a preocupar del señor Camacho, que no se ha leído ni el condorito. Me duele cómo está Bolivia. Hasta mañana. Chiara, cortito. Ay, me hace reír lo que la ley dice, que el movimiento al socialismo tiene tres balas y está ahí por morir. Hace 16 años dicen eso y nunca terminamos de morir, yo no sé por qué. Pero nos dicen eso y luego ha asumido el gobierno y decían, va a durar cuatro meses, mira vos lo que ha durado. Bueno, luego, nadie ha negado que se haya asesinado gente y lo de las torturas tiene que investigarse. Entonces, en otro ámbito, Mauricio decía, hoy han sido intervenidos porque tenían armas solamente. No, no han sido intervenidos porque tenían armas solamente. Te vuelvo a invitar a que leas el informe de todo el terrorismo. Y las, me acuerdo, el mismo Roxa dijo que hubo una ocasión en la que se juntó en un buque en el lago Titicaca todo el gabinete y los dirigentes sindicales y que se enteró tarde porque si no los hubiera ido y los hubiera matado. Entonces, no me parece correcto afirmar que solo se los intervino porque tenían armas. Solo se los mató. No, no es eso. No es solo porque tenían armas. Hay una cosa que se llama inteligencia, investigación. Aquí los tienes con fotitos en los hoteles en Santa Cruz. Se ha visto quienes los financiaban. No ha sido solo porque tenían armas. Luego, ¿con qué moral los actores políticos más asesinos de la historia de Bolivia, que son Carlos Mesa, bla, 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 todos los que ustedes defienden, se rasgan las vestiduras con esto? Digo, no sé con qué moral. Tienen que investigarse, sí, tiene que salir, pero, digo, ahorita te ha dicho el Javier, nomás de Carlos Valverde, tu gran amigo. O sea, digo, ¿con qué moral se rasgan las vestiduras? Por eso, ¿con qué moral tú, Alem, cuando Murillo ha sido de tu partido, te rasgas las vestiduras con esto? Digo, no sé con qué cara podrías, ¿con qué moral siempre sacas el tema instrumentalmente? Jamás he defendido a alguien, Chiara. ¿Con qué moral instrumentalmente siempre sacas el tema de los feminicidios? Cuando tú, tu línea política, para nada ha hecho nada al respecto. No estamos en el poder. Entonces, bueno, no, 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 no es solo estar en el poder. Estar en el poder es, bueno, te lavas las manos, no estoy en el Estado, no hago nada. Por eso tenemos las tres balas toda la vida y no nos matan porque no hacen nada si no están en el Estado. Y cuando están en el Estado solo se dedican a robar y matar gente. Gracias. Buenas noches. Bien. Mañana vamos a seguir con este tema porque, claro, me imagino, veo sus apuntes y quedaron, quedó bastante tinta en la hoja que no vamos a dejar, por supuesto, que esté en vano. Gracias nuevamente a todos, cada uno de ustedes. Por supuesto, a ustedes las gracias por acompañarnos todo este año, por acompañarnos esta noche y por acompañarnos todo este año. De verdad ha sido un privilegio. Esperamos poder seguir haciendo este espacio, más allá de quién esté al frente conduciendo, sino lo importante es el debate que permite enriquecer justamente las miradas y profundizar los temas. Nos despedimos con este pequeño resumen. Irreverentes surge a partir de la necesidad de entender y debatir realmente los temas del día. Desde una mirada joven, pero sobre todo con ideas y realidades diferentes. La construcción de espacios de debate se hace vital para la comprensión desde diferentes aristas de lo que ocurre en Bolivia y el mundo. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Persiste el racismo en Bolivia? Se ha vuelto una bandera política el tema del racismo, pero tema del racismo a conveniencia. Tú hayas dicho que... ¿Puedes repetir, por favor? La República Blanca. La República... Esto es terriblemente racista, por ejemplo. No, es un término que... Reitero, el 2007 y el 2008, estos mismos sectores, las élites económicas y políticas de Santa Cruz, en busca de una autonomía secesionista, polarizó el país en clave étnica. Yo creo que es importante recordar que el señor Arce no fue el consenso del MAS. ¿Se ha solucionado este conflicto dentro del movimiento al socialismo? Lo que plantea Alem. Las tensiones siempre van a existir y es bueno que existan, porque además das luces de que no es un partido político, a rajatabla. ¿Qué tú planteaste que tiene el MAS como estructura de partido? Lo dejemos ahí, podemos tocarlo después. La segunda. Rafaela Molina, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenida. Buenas noches, encantada de estar aquí. Buenas noches al público. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, sabemos que Santa Cruz es el poder económico de Bolivia conjuntamente con la ciudad del Alto, ¿no? Eso no hay que negarlo. Yo creo que los gobiernos subnacionales y el gobierno central necesariamente tienen que tener una mirada empresarial. Te le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Sayuri Loza, un gusto tenerte. Buenas noches. Diego, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, Andrés. Los ricos negocian y Camacho es un gran negociante. Si no, véanlo, hace poco para él los indígenas no representaban nada. Porque estos señores, estos señores que viven en la zona sur, en el mundo cara y en una burbuja, creyeron que el MAS jamás iba a ganar. Que deberían convocar a otras personas. Que deberían convocar a Adriana Salvatierra. ¡Spañeros, vamos a dar la vida por el movimiento! Vamos a dar la vida por el instrumento político. ¿Y eso qué importa? ¿Debería dar la vida? Debería dar la vida. ¡Va morir! Y lo primero que ha sido negociado, aquí muere la gente. ¡Ninguno de los políticos! Los que desconocen la subversión del orden constitucional vigente en nuestro país, también desconocen el estándar de la espalda a esas víctimas, a esas personas que han muerto. Lo que pasa es que a ustedes les ponen una bandera política a los muertos, no les ponen una bandera de bolivianos. Ítems fantasmas, denuncias millonarias de corrupción, acusaciones, contraacusaciones. ¿Qué pasa en el municipio cruceño? Entonces, aquí, la oposición, todos los que tratamos de ir por esa línea, hemos tenido tres ataques muy importantes. Primero, ítems fantasmas, gran, ofensa a la población y es algo real. Este caso de los ítems fantasmas estaba retrasado desde mayo, ocultado mediante justamente la fiscalía departamental o sea, el órgano judicial estaba impidiendo que este caso se debele. Tú dices, izquierda incapaz de gobernar, solo hace discurso, el MAS ha ganado cuatro gestiones. Por discurso. Pero la ley 3058, que no es de Bo Morales, da más dinero al país. Ojo con eso. Falso. No hay mayor peligro para la democracia boliviana que subestimar la fuerza política de la oligarquía cruceña. El comité civil representa a la oligarquía, eso es lo que representa. Y el pacto de unidad nos representa a una élite de movimiento socialismo cumplir derechos salariales. Ya te he respondido y sigues bla, bla, bla y no, ya te he respondido. No les gusta el programa y las opiniones. Chao. No necesitan más. Chao.